Hola que tal, en este video conoceremos más acerca de la pizza. ¿Sabías qué? La pizza moderna se desarrolló en el siglo XVII, en la ciudad de Nápoles, lugar donde existen las primeras referencias documentales acerca de los orígenes de una especie de tarta con tomate, pero no fue hasta 1889 cuando se le agregó el queso. ¿Sabías qué? Se dice que en la época del rey Fernando I, 1751 a 1825, la reina había prohibido la pizza en la corte, pero Fernando, a quien le fascinaba, burlaba la orden disfrazándose de plebeyo para visitar a escondidas un barrio pobre de Nápoles donde se preparaba esta comida. ¿Sabías qué? La pizza hawaiana realmente es un invento alemán y generalmente consiste en una base de queso y tomate con jamón cubierta de rodajas de piña. ¿Sabías qué? Las pizzerías representan casi el 20% de restaurantes a nivel mundial. ¿Sabías qué? La pizza más grande del mundo tiene una longitud de 192 metros cuadrados y se cocinó en Bogotá. ¿Sabías qué? La pizza más cara se vendió en eBay a 3,700 dólares. ¿Sabías qué? El día de la semana en el cual se come más pizza es el sábado y por la noche. ¿Sabías qué? Sobre una base anual, la persona promedio consume alrededor de 23 kilos de pizza, lo que equivale a alrededor de 46 rebanadas. Estos han sido algunos datos bastante curiosos e interesantes acerca de la pizza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!